Oye mira que si, acaba de llegar falida, con un amor imposible Salta, ¿cómo te gusta niño? Salta, es imposible este amor, por cuestiones que no podemos discutir No me hablas, no diles de mí, el secreto amigo es tu fin Pensar, nuestro amor no tuvo solución, ¿qué motivos te di para pensar así? ¿Sientes miedo o dudas de brindar, razones que encontrán por ti? Es como un perito, un pecado sin perdón, que dos enamorados no cumplan sus sueños de amor Tal vez estamos aferrados, y resulta pura ilusión Tal vez sean de este engaño, y nos compren en prisión Están, los que aceptan esta linda unión Están los que rechazan, nuestra compenetración Pero no puedo negar que me gusta, que cada día estás en mi corazón Pero este amor es imposible, no tiene solución No, 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 no Mira no tiene, mira no tiene, no, no tiene solución Por eso, y yo te quiero aquí Y que este niño a mí me gusta, que me encanta Con mi trío de percusión, y con mi coro Ay, yo Me gustas Ay, sí Con mi me encanta, me fascinas Me fascinas De qué manera voy a decirte, que tu presencia para mí es divina Pensar que es imposible de este amor Y yo te entrego mi rico manco, para conquistar tu corazón Mira que rico Que, que, que Oye, mira que sí, y ahora vamos empezando Ay, por el fin es del amor I love you, I want you, I need you Y que sea yo, niño Y mira que sí, y que ese niño a mí me gusta Y que no lo puedo ver porque me asusta Y mira como dice el coro niño ¿Qué tienes tú que me gusta? ¿Qué tienes tú? Con tu presencia me asusta Me asusta Y es que para mí, me estás en culpa Y si me estás, entonces me disculpa ¿Qué tienes tú que me gustas? ¿Qué tienes tú que me encanta? Te entrego mi corazón Te entrego mi amor Te entrego en cuerpo y alma ¡Ah, no, 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 no ¿Qué tienes tú que me gusta? ¿Qué tienes tú que me gusta? ¿Qué tienes tú que me gusta? Con tu presencia me asusta ¡Me asusta! ¡Y es que para mí, tú estás en culpa! ¡Ay, no, 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 no Si me está, entonces me disculpa ¡Anda! Y es que para mí no estás en juntar Y si no estás entonces me disgustas ¡Eso es azúcar! Y es que para mí no estás en juntar Y si no estás entonces me disgustas Que tienes tú que me gusta ¡Día, día, día, día! No toques mezclas, te me asustas ¡Ay no! Y es que para mí no estás en juntar Y si no estás entonces me disgustas Yo nací un veinticinco de octubre, mi chino es escorpioso y ardiente, estoy caliente y con mi corazón, pero lleno, pero lleno de amor. ¡Gracias!